ACS, el de los títulos que mejor lo ha hecho es de los mínimos de marzo, rebotando a casi un 150%, que no es poca cosa. Desde entonces lo que tenemos es un movimiento lateral dentro de un triángulo, puesto que lo que tenemos son máximos decrecientes y mínimos crecientes, y un soporte, como no puede ser de otra manera, en el último mínimo creciente o mínimo de reacción, en la zona de los aproximadamente 19,10 euros como cifra redonda. Esto quiere decir que a la medida en que este soporte no se perfore, no tenemos ninguna señal de debilidad de corto plazo en los títulos de ACS, pero mucho cuidado con perderlo porque entonces el precio nos estaría dando forma a un pequeño cabeza y hombros que podría llevarle a niveles de precio cercanos a la zona de los 16 euros. Digamos que resumiendo, la clave está justo en los mínimos de agosto, la zona de los 19,10, 19,15. Gracias. 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 Gracias.